que lo que lo que mi gente ella es sánchez de este lado activo hoy le vamos a mostrar cómo configurar su obv es para tu vez esto sirve también para cualquier directo y lo primero que vamos a hacer es ir a los series entonces aquí en los series con las configuraciones lo que vamos a hacer es vamos a empezar desde arriba en general el general aquí pueden seleccionar su idioma y el tema que desea no se bajamos para acá eso debería estar así nada aquí no deberían tocar nada en string aquí es donde van a conectar su cuenta donde van a querer hacer el directo aquí yo tengo tu es pero también está youtube facebook restring hay un twitter y mucho más ya ustedes saben venimos acá a output y aquí lo más seguro lo van a tener en normal lo van a querer o simple lo van a querer cambiar para advance para poder configurar esta información que está aquí en el core lo más seguro lo van a tener en x264 quiere decir que obvies va a trabajar a través del cpu sin embargo te pueden usar el envidia o cualquier tipo de tarjeta gráfico que usted tiene en el caso es envidia por si tienen una amd también le va a aparecer el nombre de su tarjeta gráfica usted lo quieren poner ahí red scale output lo que lo van a poner en su configuración preferida o lo usuales tenerlo en 1080p que es lo que tengo aquí o lo pueden bajar a 720p ustedes saben venimos entonces en el core settings en rate control vamos a dejarlo así como está y aquí en el bitrate dependiendo de su conexión de internet aquí ya ustedes tienen que jugar con los valores realmente porque el bitrate es lo que determina la calidad del directo y si no la llegan mientras juegan en línea menos de 4500 les recomiendo que configuren el obvies para hacer directo en 720p el bitrate está atado específicamente a la subida de tu internet yo tengo 10 megabytes de subida para mí me corre bien en 1080 yo le voy a dejar toda esta información en un link en la descripción y esto viene de twitch por cierto en keyframe interval usted lo pueden poner 2 yo lo tengo en 0 realmente me funciona bien en preset también yo lo tengo así slow good quality me funciona bien pero pueden jugar con esos valores en tuning yo lo tengo en high quality si normal me equivoco creo que viene en los legacy o creo que viene así perfil lo pueden yo lo podría cambiar si no se lo necesitan pero creo que vienen hay también si no pongan los hay que aquí yo tengo esto prendido en el max b frame que lo tengo en 2 y y piútencer entonces recording esto si ustedes desean grabar aquí pueden seleccionar donde quieren que se guarda sus grabaciones entonces eso lo pueden dejar así si quieren cambiar el formato del 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 recording lo pueden cambiar lo puedo bueno déjame ponerlo bueno se puede quedarse así porque yo lo puedo editar sin problema así pero ahí lo pueden cambiar igual aquí está el audio track esto tampoco lo toco si está simplemente así como está y eso también igual eso en audio si asegúrense que esto esté en estéreo no amor si lo tienen en mono solamente se vacía en un audífono o headphones solamente se va a escuchar de un lado se aseguran que tenga estéreo bueno está aquí en mike slash auxiliar este es el micrófono principal que van a usar aquí asegúrese de ponerlo si les funciona default también lo pueden dejar así pero lo recomendable es que seleccione su micrófono en vídeo aquí pueden ver aquí pueden jugar con estos valores dependiendo su computadora y la internet también el más canva es la resolución en la que ustedes van a jugar el juego o van a tener la pantalla y el output que es la resolución que se va a poner en su directo yo lo tengo que se vea en 720 porque realmente siento que se ve mejor y no me laggea tanto cuando estoy jugando juegos competitivos y aparte de eso también mucha gente que ven el stream en su móvil si están ya fuera de su casa y no tienen conexión wifi y se les hace más fácil verlo pero así yo lo tengo también lo pueden cambiar realmente a 1080 aquí tengo los free por seco los demás 60 que realmente es lo mejor para cualquier juego o para cualquier directo que estén haciendo realmente hotkeys aquí pueden prácticamente configurar cualquier botón o función que tenga obvias aquí te pueden prácticamente eso se las esquivas eso es combinaciones de tecla que pueden poner en su teclado o si tiene un string deck donde pueden configurarlo ahí lo ponen todo y prácticamente en la combinación de teclado y lo pueden controlar todo el teclado sin tener que ir a los settings como para cambiar escenas o efectos especiales y aquí tenemos un avance tenemos process priority esto lo tengo normal si su computadora o ordenador si su computadora puede aguantar más y tiene una muy buena tarjeta de video diría que lo pueden poner por arriba de lo normal o hay yo me funciona bien es normal y todo lo que está aquí realmente yo no lo toco aquí dicen pueden si quieren hacer un delay aquí pueden activar el screen delay y pueden poner la duración que tenga un delay en directo de 20 segundos no sé por qué alguien quiere hacer eso realmente pero hay gente que le gusta hacer eso me imagino que eso también depende de que tanto el que el internet influye en esa parte bueno entonces aquí está todo yo realmente no tengo que cambiar nada ahí por eso no lo voy a aplicar y esas son las configuraciones mías personales y yo espero que eso lo ayude a ustedes porque realmente así fue que yo lo configure será a base de muchos errores y pruebas que hice y se ve mucho mejor de cómo empecé eso es todo por hoy si ustedes quieren saber cómo poner efectos especiales o agregar todos esos tipos de overlays como se le dice a su pantalla entonces haremos otro video agent sánchez signing out